qué tal familia de carnaval tengan ustedes muy pero muy buenas noches bienvenidos a otra etapa más del carnaval de las promesas 2021 2022 del encuentro evaluatorio por supuesto y nos vamos al escenario adelante claudia presenta al conjunto si a este conjunto de sociedad de negros y luvulos s c en realidad nombre de su directora adriana valente bien fuerte el aplauso para recibir desde el club juventud unida sociedad de negros y luvulos sueño candombeiro habrán de ellos algunos dicen que si te expulsan lo logran otros que son inalcanzables algunos no dejan de hacerlo por eso yo hoy comienzo el camino para cumplirlo para cumplir este sueño candombeiro un sueño compartido por niñas y niños que trasparemos sin cesar para lograrlo porque es mi sueño el de él el de ella el de todos es nuestro sueño candombeiro 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 Monta el video, te regalo nuestro anelón, nuestro sueño es Carlos Pedro, hay el culo de libertad. Y de tu amor, mi amor eterno, sin duda no, dueño de mi corazón, hermosos sueños de verdad. Toda la mágica pasión, te entregaré la vida entera, al canto de tradición. Es mi destino, es tu camino, me siento vivo, salí contigo, eres ya negra, con en mis venas, te das el pueblo, calle y vereda. Monta el video, te regalo nuestro anelón, nuestro sueño es Carlos Pedro, hay el culo de libertad. Monta el pecho, cuando escucho tu llamada, vente el sueño Carlos Pedro, te saluda el carnaval, te saluda el carnaval. Monta el Nicole, la comeca de Bogotá. Más con el amigo Carlos Pedro, te saluda el dueño de mi corazón. Monta el cuero de Valentina Manuí大, leiko culo de la cuestión. ¡Gracias! 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 Comentarios y situaciones como esta hacen que las personas se sientan inseguras en sí mismas, que no sufren su cuerpo en ningún lugar. Solo sus sueños logran ser felices y pueden ser libres. Ojalá un día tengamos que cada uno ofrecen su manera, más allá de cuerpos o tamaños. Y que ser felices no sea un sueño, sino una realidad. Esta nueva celebración tiene como objetivo principal, lograr la igualdad entre todos y que no sea solo un discurso. Ni una hipocresía, que los cambios comiencen. De la adentro hacia afuera y que no solo sea un discurso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y bueno, acabo de bajar una muy buena comparsa. Así que nos vamos a una pausa y ya volvemos porque se nos vienen. Se nos vienen, se nos vienen, desde acá se vienen humoristas, los chapistas.